Mi nombre es Mario Alberto Quiñones, soy el coordinador departamental de Norte de Santander, un departamento que queda aproximadamente a 16 horas de la capital, en el oriente colombiano, en la frontera con Venezuela, la frontera más activa que tiene Colombia, y es una de las, tal vez de las cuatro zonas cuya actividad en cuanto al conflicto armado se ha intensificado en los últimos años. Básicamente allí operan algunos agentes armados no estatales como las FARC, el ELN, y son unas estructuras guerrilleras que son bastante agresivas, bastante violentas, y que han determinado que el departamento de Norte de Santander sea uno de los cinco departamentos con mayor afectación en el tema de minas. Básicamente el departamento tiene una zona que se conoce como la región del Catatumbo, que es la parte norte, es digamos una zona donde proliferan los cultivos ilícitos, donde proliferan también los carteles del microtráfico de droga que se han aliado con estos agentes armados no estatales. Esto ha determinado una presencia alta de minas antipersonales y también obviamente una gran accidentalidad en los últimos 20 años en la población civil y también en el personal militar. Sin embargo, estas cifras lo que nosotros hemos empezado a analizar es que cada vez más existe una incidencia en que los civiles son más afectados por las minas antipersonales. Y esto tiene diferentes explicaciones, y es que cada vez más los militares tienen mejores preparaciones, tienen mejores equipos para prevenir este tipo de accidentes, y las comunidades siguen siendo objeto de atentados, siguen siendo objeto de violaciones de sus derechos humanos, y obviamente siguen estando en la mitad del conflicto armado, y exigen una necesidad de que el Estado colombiano les proteja. Aquí lo que hemos encontrado básicamente es que las poblaciones más vulnerables son las que corren más riesgos. Estamos hablando de los niños, por ejemplo, las niñas, los adolescentes, pero también las mujeres, que eran poblaciones que antes no eran objeto tan regular de estas minas. Entonces, esto se responde porque cada vez los bienes civiles, como las escuelas, como los caminos, están siendo más minados, porque allí existe mayor presencia de la fuerza pública, entonces las minas antipersonales se están ubicando allí. Cada vez más los artefactos explosivos improvisados están llegando a los cascos urbanos, luego existe mayor probabilidad de que las personas pisen una mina y pues caigan allí. Esto genera una problemática en torno a la responsabilidad que tiene el Estado de atender a una víctima y atender a una comunidad. Y digamos que hace, en el año 2011, el Estado colombiano lanzó su gran reto, que es la ley 1448, que es la ley de víctimas, en la que intenta no solamente reconocer que existe un conflicto armado, sino que también exige que el Estado colombiano le debe responder a esas víctimas que por años han estado sin responder. Sin embargo, lo que nosotros hemos encontrado en estos últimos dos años, al menos, no solamente en el Departamento Norte de Santander, sino a nivel nacional, es que las respuestas que debería dar el Estado son bastante lentas. Y podemos decir acá, por ejemplo, que el registro único de víctimas, que se supone que es la herramienta para institucionalizar una única información, todavía no sigue siendo una única información, sigue siendo muy lenta y muchas personas todavía no siguen estando allí. En el caso de las víctimas de mina, lo que hemos encontrado, que ellas tienen muchas dificultades para acceder a los servicios de salud, precisamente por lo que les estoy diciendo. Nos hemos encontrado en casos donde, por ejemplo, a las víctimas les niegan las atenciones en los servicios de salud, aunque en Colombia existe una ley, que es la Ley 100, que universaliza las atenciones en la salud, pero simplemente los servicios de salud los niegan debido a que no tienen muy claro sobre quién les va a pagar esto. Esto básicamente convierte a las víctimas de minas antipersonal como en una clase de víctimas bastante complejas. Y en este caso le voy a explicar por qué. Porque cuando una persona sufre una discapacidad, va a ser discapacitada toda la vida. En ese caso va a necesitar de servicios del Estado, los servicios sociales durante toda su vida, sean 40, 30 años, sea el tiempo que dure su vida y también su familia. En el caso de otros hechos victimizantes, como los desplazados, son hechos victimizantes transitorios que el Estado debe cumplirlos en cierto tiempo. Entonces los retos que se plantea el Estado colombiano con esta ley son muy grandes. Las expectativas siguen siendo muy grandes. Nosotros lo vemos como una gran oportunidad, pero aún creemos que sigue habiendo grandes vacíos, grandes vacíos en la atención. Seguimos teniendo víctimas y seguimos teniendo una situación. Ahora, por otro lado, estamos viendo con gran preocupación ciertas situaciones en cuanto a la protección de los civiles. En tres casos en particular, y no solamente en Norte de Santander, sino a nivel nacional, estamos hablando en número uno, el tema de los niños, que como le explicaba, tienen una alta incidencia en este tipo de accidentes, y no solamente de accidentes con minas antipersonal, sino todos los relacionados con el conflicto armado. Y es que estamos viendo que las escuelas son atacadas, son blancos, son objeto de atentados, sean las que sean las razones. También tenemos el tema de los indígenas, que están atrapados en la mitad de zonas o áreas cultivadas, con cultivos ilícitos, y en algunos casos están siendo confinados. O sea, es un modo de que no se puede mover en su propia zona, porque si se mueven pueden pisar una mina. Tenemos el caso de los indígenas Arhuá, de Nariño, que están sufriendo esta situación, pero también otras comunidades a nivel nacional que la sufren. Y por último, el caso de los erradicadores, que son aquellas personas civiles, que son contratados por el Estado, y que son llevados a zonas de alto riesgo para depisar una mina antipersonal, son zonas de cultivos ilícitos, y son personas que están sufriendo accidentes, dada la condición y dado el riesgo al cual están siendo expuestos. Nuestra preocupación no solamente es que estas personas sean atendidas, estas víctimas sean atendidas, sino que la política del Estado sea la de dejar de llevar a civiles a este tipo de zonas, porque obviamente atenta contra el derecho internacional humanitario, contra los tratados de Otagua, que le prohíben el Estado de exponer hacia la población civil. Entonces, no solamente es el contexto del norte de Santander el que nos preocupa, es el contexto a nivel nacional, porque si bien tenemos por un lado un proceso de paz que se ha iniciado, y que todo el país lo está viendo con, y no solamente el país, sino el mundo entero con gran esperanza, y que sabemos que es una gran posibilidad, pero también ha generado que a la par que están sentados en la mesa las partes, es un conflicto que se sigue escalando, es un conflicto que día a día está dejando nuevas víctimas, y el gran reto que se plantea la ley, y el gran reto que se planteó el Estado, es saber si en los próximos 10 años le dará respuesta a estas víctimas. ¿Y me cuentes un poquito cómo ustedes están trabajando en el tema de asistencia a las víctimas? Sí, básicamente la campaña colombiana contra minas, desde el año 2000, que se ha conformado como una ONG, ha procurado ser el garante, o buscar los caminos que garanticen los derechos de estas víctimas. Pero en el último año, nuestro objetivo no solamente se ha centrado en el tema de las víctimas de minas, que obviamente son una porción de las víctimas más vulnerables que tiene Colombia. Nos hemos enfocado también en el tema del desarme, en el tema de la violencia armada, y eso nos ha ampliado un poquito el tema de los hechos victimizantes que podemos monitorear. Digamos que lo que nosotros hacemos es implementar aquellas líneas que considera la IGMA, y básicamente en el tema del territorio estamos haciendo tres cosas muy importantes, que en el caso particular de Norte de Santander tengo a mi cargo. Una es la prevención de accidentes, y es todo lo que consideramos enseñarle a las comunidades a través de enlaces comunitarios, o sea, dejar capacidades instaladas para que la gente sepa que existe un riesgo, que ese riesgo no lo podemos reducir en el corto plazo, que lo tiene que asumir, pero que se puede asumir para evitar algún tipo de accidente. De hecho, hemos tenido algunos resultados interesantes y algunas zonas que tradicionalmente habían sido objeto de gran número de minas, como Tibú, el municipio de Tibú, tuvimos el año pasado que no hubo ninguna víctima. Entonces, dependiendo del enlace comunitario, sí se pueden prevenir este tipo de accidentes. Pero también reconocemos que si existen minas, seguirán habiendo víctimas. Luego tenemos una segunda línea, que es seguir asistiendo a las víctimas históricas y a las víctimas nuevas, a través de la entrega de algunos recursos, a través de la orientación en derechos, a través de hacer todo esto que nosotros consideramos como el cabildeo ante las instituciones para que les sean garantizados los derechos. Y tercero, tenemos como una orientación clave, que es mantener el discurso y el diálogo con las instituciones de gobierno. Y esto implica no solamente hacer una advocacy, sino también como capacitar a estos funcionarios en lo que deberían estar haciendo, orientar a estos funcionarios en cuál debe ser la mejor manera de orientar a las víctimas en sus derechos. Y básicamente, a partir de estas tres líneas, de las cinco que se ejecuta la ICMA, lo que nosotros buscamos tener clara una política que pueda permitirle a las víctimas del conflicto armado ser bien atendidas, como lo establece la ley. Ahora, paralelamente, nosotros hacemos una labor que es una labor de monitoreo. Es una labor de monitoreo del conflicto y que implica, obviamente, un análisis de datos. Nosotros, si bien somos respetuosos de la información que maneja el Estado, consideramos que la información oficial sigue siendo por debajo de las cifras oficiales y, básicamente, nosotros tratamos de articular con ellos en este sentido. Sin embargo, nosotros somos muy conscientes de que es importante hacer un monitoreo de terreno y, por eso, nosotros recopilamos información relevante. Entonces, información como está conformado el núcleo familiar de esta persona, qué tipo de atenciones en salud ha tenido esta persona, cómo es el plan de seguimiento, de evaluación y de rehabilitación de estas personas. Pero también tratamos de que esta información sea manejada también con las asociaciones de víctimas, de manera de que las asociaciones de víctimas puedan empoderarse y también ellos reclamar sus derechos. Nosotros consideramos un escenario en el futuro donde sean las mismas asociaciones las encargadas de garantizar sus derechos, de garantizar la continuidad de las atenciones de sus miembros, inclusive si nosotros no estamos. O sea, nos parece que es un proceso importante, es un proceso relevante y que hemos sabido acompañar. Y que, en el marco de la Ley de Víctimas, es una gran oportunidad porque la Ley de Víctimas ha creado los espacios para que sean las víctimas las que manejen su propia voz. En este sentido, con algunos recursos que se han conseguido, en este caso particular del gobierno noruego, hemos logrado capacitar a las asociaciones, a sus miembros, que tengan ese conocimiento más desmenuzado, más práctico de lo que es la ley y no tengan como ese libro de 500 páginas, sino que ellos sepan qué hacer en el caso de que pase algo, a quién acudir en el caso de que se le vulnere el derecho, o qué proponer también, porque eso es lo que están planteando ellos, es el nuevo reto que se han propuesto las asociaciones, que incluso ya nos dicen a nosotros, tenemos un proyecto a quien podemos acudir. Entonces, digamos, es una forma de cambiar el tema de la víctima, como muy bien ellos lo dicen, y que empecemos a hablar del discurso de los sobrevivientes de las minas antipersonales. Gracias.